Sí. Señora Pilar, joven Rodrigo, bienvenidos. Gracias, Plácido. Qué gusto verte, Plácido. Gracias, ingeniero. De veras, sí, que gusto. Encantado de vernos por aquí. Bienvenidos. Buenas tardes, Margarita. Muy buenas tardes, señora. Qué gusto verla por aquí. El señor Aarón nos está esperando en la sala de juntas. Ah, bueno, gracias. Gracias. Buenas tardes. Al fin, me tenía muy preocupada. Nos tardamos un poco en la sobremesa. Pasen, por favor. Vamos. Buenas, señora. Hey, muchachos. Qué gusto verte. Señores. Blelo. Boy. La Segunda. Ven. No. vom". Deira. Seguro. Gracias por ver el video.